¿Qué es el ejercicio importante? ¿Qué es el ejercicio importante? ¿Qué es el ejercicio importante para siempre? Agua, siempre. Ahora voy a hacer ejercicio durante el día también. Cuando va a hacer calor aquí, vamos a estar muy bien hidratado. El tipo de agua, ahora voy a ir al supermercato, voy a comprar algunas cosas, Guarda atrás, guarda cuánto suco tiene cada cosa que va a comprar, así no puedo medir cuánto suco va a comprar en el cuerpo. Mi consejo está, menos suco, mejor. Más proteínas, más vegetales, mejor. Agua, vamos a comenzar con el ejercicio. Ok, vamos a comenzar el primer ejercicio. Siempre vamos a comenzar con el ejercicio para tener la pompa más alta. Ahora vamos a indicar un par de ejercicios para levantar la pompa. Es muy simple, pero vamos a tener en cuenta que si tenemos problemas de la lomba, es un poco difícil. Pero vamos a dar unos tips para manejarse. Nosotros vamos a tener la parte de atrás de los hamstrings y nos vamos a tener un poco más fuerte. Nosotros vamos a mantener la lomba lo más fuerte posible. Nosotros vamos a mantener la punta de las piezas. Si falta flexibilidad para llegar a la punta de las piezas, vamos a llegar a la parte de las rodillas. Te voy a bajar, un poco de la rodilla, y vamos a ir para llegar, te voy bien para arriba. Te voy a bajar, bien para arriba. Siempre con la lomba lo más fuerte posible. No haces aquí. No, fuerte. Te voy bien para arriba. Finalmente, ahora nos llegamos arriba, voy a tener el primer glúten contra otro. para ser un poco más espirna y atrás un poco más tight. Esto vaya bien, bien arriba, cierra los glúteos. Vaya bien, bien arriba, cierra los glúteos. Mesas cosas que voy a pasar, voy a estar así 10 veces, sosegar 30 segundos, 10 veces. Ahora voy a comenzar a sentir el burn y voy a parar un rato más largo. Nuestra clapa es de dos ejercicios. Esa guita es muy fácil. Si tengo un poco de dificultad con el balance, voy a ponerlo en una muralla, una mesa o un palo de basura. Si tengo el balance, voy a hacer simplemente ponerlo en el brazo. Entonces voy a abrir la espía. ¿Dónde hay espía? No en banda, no para atrás, sino en la diagonal. Ok? Voy a mover la espía en la diagonal y ven en la posición. Voy a comenzar a sentir con esta clima. Lo que voy a hacer. Si el balance es un poco difícil, voy a ponerlo en una muralla, una mesa, un stool o un palo. Y el último ejercicio de agua, para que nos traje un poco de pie o un poco de glúteos, voy a tener un espacio un poco más largo. Eso no se va a desplazar delante y para atrás. Voy a ponerlo en la mano en la base. Voy a abrir aproximadamente un metro. Entonces voy a sacar la pie. Bien arriba. Sin doble la curva. Después hay otra pie. Saca bien la pie. Sin doble la curva. Unico tip importante, ¿verdad? Borodilla. Siempre se queda para atrás y para la pie. No delante de la pie. Siempre para atrás. Ahora voy a sacar la pie. Bien arriba. Prima los glúteos. Siguiente step. Saca bien. Bien arriba. Prima los glúteos. Y ahora voy a sentirla. Y también la bobela de pie. Prima. Mesma cosa. Voy a desplazar. Bien arriba. Sosegar 30 segundos. Desplazar. Bien arriba. Sea 6 metros. Más largo. Voy a sentir más burn. Siempre es importante después de hacer buen ejercicio, ¿no? Stretch un tiki cada grupo muscular que va a usar. En el caso de aquí no se usa el glúteos, ¿no? Acuérdate. Stretch. Si bota atrás con dumbbells o braza. Stretch con braza, ¿no? Síguenos en Facebook. Team Bienestar Integral. Y, ¿no? Bota allá. Schedulándonosles de yoga con zumba. Y más. Tenemos otra oportunidad. Aquí, ¿no? Curacao ON.